¡Oh, baby! ¡Oh! Más fuerte la voz después Más fuerte Más fuerte ¡Oh! Sinceramente acá nomás te puedo matar Muchos quisieron matarme y no pudieron hacerlo Vos no podés creerlo Vives para golpear Vos no podés limar Hoy te gano y bueno No vas a aparecer más ¡Oh! 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 Vos desconfío Con tu mamá cuando me la cojo sonrío Vos decís Vos decís Que me matás Que no tenían puntería Pero yo esquivo las balas como niño 38 eso No, eso es a la 4 por 4 Porque se ha cagado Porque me parece que cuando se sumó siempre Estaba bien salvado Este raperito Tiene que ver en la voz Me parece que voy a elevarlo Lo acabo de matar ¡Oh! Siempre con lo mismo ¡Eye! ¡QuéWax! Kim! Última para cada uno Dicen que si yo paso es verdad, porque vos sos una mierda para el rap Última para cada uno Ahora El rap para mí no es una mierda, si mi mierda es rap te querés que digas, si no le pegás el clap Fue, te digo que tus piernas contra amigos te atras Dicen que tiemblan, pero es porque es mi primera confe, pero en la segunda que vengo seguro que me la llevo al toque Aunque me parece que yo, puedo estar muy calentoso ahora, pero seguro que en la segunda ronda voy a pasar No, mano Estás nervioso, estás nervioso, te estoy muy vergonzoso, bueno, no compré en el estrés destrozo en instrumentales Bueno, papá, o por jugarlo yo a... Lleva el estrés Viejo Aplausos, vieja Aplausos, vieja Aplausos, vieja Aplausos, vieja Aplausos, vieja